Hay muchas personas que comentan en redes sociales que este era el empujoncito que Arcángel necesitaba para dedicarle su vida a Dios. En el día de ayer todos estuvimos pendientes a una noticia terrible y era que Arcángel había perdido a su hermano menor en un accidente de tráfico, en un accidente de auto, el cual fue fatal y acabó con su vida. Tendrás ese vídeo, bueno, su etiqueta por aquí arriba si es que te lo has perdido. Hoy venimos con lo que serían las primeras palabras de Arcángel. Arcángel se demoró para dar algo a redes sociales, para decir algo, para romper su silencio y vamos a ver cómo ha sido que lo ha hecho. Muchísima atención a las palabras de Arcángel. Las tenemos aquí y primeramente dijo lo siguiente. Yo no soy nada ni nadie para exigirte y mucho menos para reclamarte nada, padre. Se me enseñó a que tu voluntad, pase lo que pase, debe ser respetada y aceptada. Y aunque duela a un nivel inexplicable, si así es tu voluntad, te repito, te la acepto, papá. Ahora sí creo que estoy en posición de pedirte fuerza y entendimiento para poder guiarnos. Sin lugar a dudas, unas palabras bien profundas. Notamos como Arcángel, en lugar de estar rencoroso con Dios por haberle arrebatado a su hermano, no queremos decirlo así porque no queremos malentendido, pero entendemos que Arcángel entiende que la voluntad de Dios es que eso pasara. Ahora, curiosamente Arcángel, en vez de estar reprimido con Dios, enojado, enfadado, al contrario, acepta lo que viene a ser supuestamente la voluntad de Dios. Que bajo mi opinión personal, dudo mucho que la voluntad de Dios sea que se acaben con jóvenes de 21 años de estas maneras. Yo lo dudo porque Dios supuestamente es amor y si te ama, pues no te permite verte en sufrimiento. Es lo que yo pienso, porque la Biblia dice que Dios es amor. Igualmente no estamos aquí para cuestionar cosas de Dios ni cosas de este estilo, pero sí me duele esta situación que Arcángel está atravesando por los motivos que dije ayer en el vídeo. Y si no has visto el vídeo mío de ayer donde doy la noticia de que, bueno, tristemente murió el hermano de Arcángel, pues te invito a que lo veas. Vamos a continuar porque Arcángel dice lo siguiente también. Es lo único que te pido, fuerza y entendimiento. Es lo que necesito, mejor dicho, ya que tú, mi Dios, me has dado más de lo que merezco y muchas veces no lo valoré. Me diste una verdadera lección en esta vuelta, la más que me ha dolido para serte sincero. Pega abajo y fuerte. Notamos que Arcángel sigue con sus profundas palabras, pero no notamos nada de, tú sabes, de enojo con Dios y nada así. Tampoco es que estemos buscando eso, pero notamos que él acepta lo que le ha ocurrido a su hermano. Y es más, nos hace ver que es la voluntad de Dios y eso hay que respetarlo y más nada. Es increíble, es increíble. Termina diciendo Arcángel así. Y no tengo de otra que aprender por eso. Solo te pido que me muestres el camino. Lo demás déjamelo a mí. Dame las fuerzas para poder guiar a esta familia por el camino correcto. Y eso solo lo hago contigo. En esta vuelta. Porque las fuerzas que tenía, mi alma y este corazón enfermo, acaban de morir hoy también. No me quiero ni imaginar, hablándote claro y hablándote sincero, no me quiero ni imaginar lo que, el dolor que es perder a un ser querido tan cercano como lo es un hermano. Yo supongo que tú que me estás viendo probablemente tengas tus hermanos, y si no tienes hermanos tengas familia a la cual aprecia, amas y quieres de una manera extraordinaria. Yo creo que es inimaginable el dolor que una persona debe de sentir. Y que Arcángel lo haya tomado de esta manera, es bien curioso. Es bien curioso porque en lugar de notarle ira, de notarle mil cosas negativas, lo que le notamos es un profundo aceptamiento. Y lo único que pide es ayuda. Así que bravo por este hombre. Yo no me quiero ni imaginar si yo estuviera en esa situación, pero de esta manera de seguro que no obraría, hablándote claro. Hay muchas personas que comentan en redes sociales que este era el empujoncito que Arcángel necesitaba para dedicarle su vida a Dios. Esto, yo ahí no me meto. Cada uno que haga con su vida lo que le den gana. Pero sí notamos que Arcángel es bien obediente a Dios, bien sumiso. Esto, no quiero que se me malinterprete, me refiero en el buen sentido, como que a pesar de que él lleve su vida y se fume su fil y haga sus cosas, luego al final del día él acepta la voluntad de Dios. Él no dice Dios me cago en esto, lo otro, para arriba que para abajo. Al contrario, él lo acepta. Y es curioso. Yo hablándote claro, si me permite que te des mi opinión porque te he tirado por ahí un par de puyas, yo discrepo mucho en que esto sea la voluntad de Dios. Yo para serte sincero tengo una visión muy diferente de todo esto. Yo pienso que las cosas ocurren, ocurrieron y ya. Yo creo que la voluntad de Dios no es que se muera tu padre, no es que me falte a mí un familiar, no es que a un niño en Siria lo tiren por un barranco. Yo creo que esa no es la voluntad de Dios. Yo creo que Dios está, si Dios existiera, si Dios existe, suponiendo porque hay muchas personas escépticas, yo creo que Dios está expectando. Como el que está viendo un partido de fútbol, para que tú me entiendas, y más nada y no se mete. Es lo que yo entiendo, según lo que dice la Biblia y según tú sabes. Y resulta también increíble cómo podemos llegar a decir, no, esto es voluntad de Dios y yo acepto lo que Dios, yo no me lo explico, la verdad. Es increíble. Yo quiero preguntarte a ti qué tú piensas, qué tú piensas, qué tú opinas, qué te parece a ti esto. Déjame tu respuesta abajo en la cajita de comentarios. No olvides darle like a este vídeo, compartirlo y suscribirte y por supuesto dejarle a Arcángel un mensaje emotivo aquí abajo en los comentarios y también en su Instagram. También cuidas, bendiciones y éxitos.